Este es la séptima o prominente, justamente porque tiene la povis espinosa más larga que el resto. Y justamente por esa prominencia, nosotros aprovechamos para tomarlo como referencia y delimitar el cuello y el tórax. Quizás mencionaría algo más sobre las características de la segunda vértebra, que es el axis. El axis, si nosotros lo vemos en el espacio, es como una besita que se lance picada, como una palomita, la cabeza representada por la poesodontoides y las alas por las apófisis transversas. ¿Qué diferencia parte del cuerpo al axis de las otras? Sus apófisis, sus carillas articulares. Su carilla articular superior del axis es una superficie oblicua y amplia, de arriba, abajo y de adelante hacia atrás. Y la carilla inferior es igual que cualquier otra. Es oblicua, de adelante hacia atrás, ¿no? De adelante hacia atrás, para poder articularse con las siguientes. La primera vértebra, el atlas, sus carillas articulares también son completamente diferentes al resto. Su carilla superior son cóncavas, cóncavas ambas, como si fuese una plantilla, donde se va a enclavar las apófisis del hueso occipital. Se han caído los cóndilos del occipital dentro de esas dos carillas articulares, que están así, como si fuesen mis manos. De tal manera que el atlas se queda adosado a la base del cráneo. Esa vértebra no se va a mover. No se va a mover. ¿Y quién hace que gire la cabeza? Quien va a servir de eje, viene a ser la apófisis odontoides del axis, que sirve de eje para que el cráneo gire. Les digo el cráneo porque la vértebra atlas está adosado ya al cráneo, esa no se va a mover, está fija al cráneo. Y los movimientos van a ser por los músculos laterales del cuello. La séptima, más que todo, va a presentar la apófisis espinosa, más grande, y ya no vamos a encontrar normalmente el orificio transverso. Entonces, las características de una vértebra cervical tipo, ¿cuáles son? Su cuerpo, aplanado, pequeño. Tiene un orificio vertebral triangular, amplio. Amplio. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la primera tumefacción que tiene la médula espinal, de donde va a emerger las raíces para componer el plexo brachial. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene tanto sus apófisis transversas como su apófisis espinosa bilobulada, o bituberosa, como quieran ustedes. ¿Qué otra característica? En las apófisis transversas hay un orificio, por donde atraviesa la vena vertebral, y va a ir a formar la arteria vacilar que ingresa a la base del cráneo sobre la apófisis vacilar del occipital. ¿Cómo son los elementos que unen la apófisis transversa con la espinosa? Es una lámina cuadrilátera de eje transverso mayor que el vertical. Esas son las características principales, entonces, de las vértebras cervicales. Y recuerden que las vértebras están siempre separadas por un disco, que es el disco intervertebral, que es cartilaginoso, un cartílago yalino, que permite el desplazamiento de las vértebras, el movimiento. También podría decir algo más sobre las vértebras cervicales. La columna cervical va a ser la parte más flexible de la columna en general. Se va a seguir al lumbar, ¿no? Pero la más flexible, podemos mover a cualquier lado, a través de la columna cervical. Bueno, entonces vamos a hablar sobre otras características del cuello y la nuca. Si nosotros vemos a la región cervical lateralmente, vamos a encontrar como si fuese un cuadrilátero de borde anterior y borde posterior. Límite superior y límite inferior. De tal manera que ese cuadrilátero tiene un límite anterior por la línea media anterior y otra línea media posterior a nivel de la nuca. Ese cuadrilátero divide un gran músculo que nace del esternón, la clavícula, y se va a la apófisis mastoides, el músculo esterno creído mastoideo. Entonces, ese músculo divide ese cuadrilátero en dos grandes triángulos. El triángulo anterior y el triángulo posterior. El triángulo occipital y el triángulo anterior. Cada uno de estos elementos tiene sus elementos superficiales. El triángulo occipital, lo primero que vamos a encontrar es debajo de la piel a una gran vena, la vena yugular externa. Tenemos las ramas posteriores del plexo brachial, la parte posterior. Tenemos también a la arteria cervical transversa y a ganglios superficiales. Nosotros cuando palpamos el cuello, podemos encontrar ganglios tanto en la parte posterior del músculo esterno creído mastoideo como en la parte posterior. Hay dos cadenas ahí de ganglios linfáticos. Esos ganglios linfáticos recién nos deben llamar la atención a nosotros cuando haya uno de ellos que se diferencia grandemente del resto. Pero si encontramos una cadena muy pareja, tanto a ambos lados, no nos debemos preocupar. Pero sí cuando uno de ellos trate de ser prominente, entre comillas, crezca. Y que no haya ningún proceso inflamatorio de la parte correspondiente. Por ejemplo, de la cavidad oral, o del cuero cabelludo, o de la piel cabelluda. Ahora le llaman a algunos, ya no quieren que se llame cuero cabelludo, sino piel cabelluda. Entonces, si ustedes no encuentran una explicación, ¿no? Porque este está infartando, está creciendo un ganglio, esta región, hay que pensar que puede tratarse de algo peligroso, ¿no? De algo delicado. Entonces, lo primero que tienen que hacer es enviar al cirugano cabeza y cuello para que le haga una biopsia. Luego tenemos el triángulo anterior, o superclavicular. Ese triángulo anterior, en la línea media, anterior, borde anterior del escenocleidomacedeo y el borde inferior de la mandíbula. ¿Qué elementos vamos a encontrar ahí? Van a estar todos los músculos, ¿no? Los músculos anteriores del cuello, ¿no? Los intrayoideos. Vamos a encontrar la arteria carótida, ¿no? Especialmente vamos a encontrar las ramas externas, la carótida externa. Y vamos a encontrar una arterita que asciende también por acá, la facial y la vena que baja. ¿Cómo diferenciamos a una de otra? La arteria generalmente es más tortuosa y la vena es un poquito más recta, ¿no? Generalmente la vena está anterior que la de la arteria. También vamos a encontrar ganglios, como ya les he dicho. Luego tenemos que el triángulo anterior y posterior es subdividido, es subdividido por otro musculito, que nace del yoides y se va hacia el homóplato, debajo del esternocleidomastoideo, formándose un tendón intermedio debajo del esternocleidomastoideo, el homoyoideo, el homoyoideo. De tal manera que a estos dos grandes triángulos se va a convertir en cuatro triángulos. Nuevamente uno posterior, occipital, donde vamos a encontrar dos nervios, ¿no? El espinal, el espinal especialmente, y también vamos a encontrar a los filetes nerviosos del plexo cervical superficial. Justamente, a nivel del tercio medio del esternocleidomastoideo, vamos a encontrar una zona donde emergen estas tres raíces del nervio del plexo cervical superficial, la peseta anatómica. En el triángulo sumentoniano, en la parte anterior, en la parte anterior, especialmente vamos a encontrar ganglios, simplemente algunas, algunas, alguna, alguna venita, la venita yugular anterior, que es pequeña. Luego vamos a encontrar el triángulo carotidio. Triángulo carotidio lo vamos a encontrar en la parte anterior, entre el, el búsculo esternocleidomastoideo, esternocleidomastoideo, la línea media anterior, y el borde inferior de la mandíbula. ¿Qué cosa vamos a encontrar ahí? Justamente por eso lleva su nombre, a la arteria carótida. Ahí se va a bifurcar, en dos ramas, una profunda y una superficial. La profunda no da ninguna rama a nivel del cuello. La profunda no da ninguna rama a nivel del cuello. Y la primera rama que nosotros vamos a encontrar nos va a servir de guía para identificar a la arteria carotida externa. ¿Cuál es ella? La que se va a dirigir al ápice de la glándula tiroides, la tiroidea superior. O sea, la primera arteria que nosotros encontramos a nivel del cuello en el triángulo carotidio va a ser la arteria tiroidea superior. ¿Por qué lo vamos a identificar? Porque justamente se dirige hacia la glándula tiroides, hacia el vértice superior, al ápice. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar ahí en la en el triángulo en el triángulo carotidio? Vamos a encontrar la laringe la laringe que está atrás y detrás de la laringe de la tiroides y detrás de la tiroides dos glándulitas más pequeñas casi en el tercio medio y el tercio inferior en la parte posterior de la tiroides las glándulas paratiroides. Son pequeñitas menos de menos de medio centímetro en la parte posterior. En las disecciones muchas veces no lo encontramos salvo que sea un carácter bien preparado o fresco ahí lo podemos identificar estas glándulitas pero su ubicación es la superior el del tercio superior el del tercio medio y la inferior entre el tercio medio y el tercio inferior. El triángulo muscular el triángulo muscular lo vamos a ver en la parte inferior parte inferior ¿Por qué? ¿Quiénes están ahí? Los músculos infrayoideos infrayoideos ¿No? El esternocleidioideo el esternotiroideo el homoyoideo luego todos estos elementos están envueltos están cubiertos por una fascia el único músculo que no tiene fascia es el músculo superficial ¿está acá no? El músculo platisma el músculo platisma es el músculo más grande de la anímica que tenemos ¿no? borde inferior de la mandíbula hasta la ponerosis clavispectoral músculo platisma luego debajo de este músculo vamos a encontrar tres fascias una que es el es el contorno prácticamente de todo lo que es el cuello y que envuelve a los músculos esternocleidomastoideos esa es la fascia superficial la fascia superficial prácticamente como si fuese un forro evitando la expresión un forro de todo el cuello o una cubierta una protección de todo el cuello así como hemos visto que hay pericardio fibroso que envuelve a todo el corazón lo protege el corazón igualmente la fascia superficial envuelve protege a todo el cuello que está delimitada hacia arriba por el borde inferior de la mandíbula apopsis mastoides la línea curva occipital superior y luego el ligamento nucal atrás y adelante la línea media aquí va a insertarse en el esternón la clavícula y el acromio la atrás la séptima apopis espinosa o sea prácticamente delimita a todo el cuello fascia superficial luego tenemos la fascia media hay tabiques fibrosos donde vamos que está envolviendo a la glándula sumaxilar a la glándula paráutida y a los músculos externo caído masoideos y al trapecio estos músculos superficiales están envueltos por esta fascia la fascia superficial la media la media es la lámina que va a envolver prácticamente a todos los las vísceras del cuello recuerden que hay un espacio que se llama el espacio de Siles o estiles como quieran ustedes que un globa envuelve a la glándula tiroides y al paquete vascular del cuello luego tenemos la fascia profunda es una lámina cuadrilátera que está delante de la de los cuerpos vertebrales y por detrás del atraque esa es la profunda ya lo tenemos entonces miren la fascia superficial vamos a utilizar este bueno no quiere la fascia superficial toda esta miren envuelve a los músculos trapecio al esternocleido mastoideo la fascia media esta está envolviendo al paquete vascular del cuello a los músculos infrayoideos y también a la glándula tiroides este viene a ser el espacio de Siles espacio Siles y luego tenemos la profunda o prevertebral de esta fase la fascia cuadrilátera está detrás entonces esas son las grandes fascias que tiene el cuello que va a delimitar el único segmento del organismo que no lo podemos vendar cuando hay algunos riesgos es el cuello podemos poner un parche pero no lo podemos vendar porque si lo vendamos están las fascias entonces repito entonces la externa la fascia externa fascia superficial que envuelve estos músculos trapecios senocleidomastoideo y la fascia media esta que envuelve a los músculos infrayoideos al espacio de Siles y también al paquete básculo nervioso y a la tráquea y al esófago dentro de los músculos de la región del cuello tenemos tres grupos la dioidea anterior la prevertebral y las laterales vamos a hablar de cada uno de ellos la dioidea los músculos infrayoideos cuatro músculos en dos planos los superficiales el lomo y hoy de o que ya lo hemos visto que nace desde el homóplato y se va hasta el yoides que se subdivide en dos vientres un vientre anterior y un vientre posterior profundos el externo y oideo y el tiro y oideo vamos lo vemos en la figura ese será el lomo y oideo lomo y oideo con sus dos vientres su vientre posterior el ligamento intermedio y el vientre anterior justamente eso nos delimita nos delimita los triángulos el triángulo carotidio acá el triángulo subclavio el triángulo occipital atrás el esterno cleido y oideo este manubrio esternal clavícula y hacia el yoides que va a formar el triángulo el triángulo el triángulo superior del rombo de la tracheostomía se van a unir a nivel del yoides pero nacen lateralmente nacen del del manubrio esternal y de la clavícula y de ahí se dirige hacia el yoides formando el triángulo superior del del rombo de la tracheostomía el esterno tiroideo es un músculo que nace de la parte central del manubrio esternal y se va hacia el yoides ese es el músculo que va a formar el triángulo inferior del rombo de la tracheostomía el rombo de la tracheostomía no es un tremendo rombo es un pequeño rombito chiquitito pero que lo podemos diferenciar por la ubicación de estos músculos cuando nosotros queremos ser una tracheostomía tenemos que ser muy cuidadosos en centrar el cuello y perestender el cuello e ir debajo del cartílago gricoides para ubicar justamente ese ese rombito ese rombito no tiene más de dos centímetros de de eje longitudinal o de diámetro longitudinal y no más de centímetro y medio de eje transverso es muy pequeñito ¿por qué? porque los músculos están unos sobre otros el externo cleidoideo es el más externo y que va a formar el ángulo superior y el externo tiroideo es el que forma el ángulo inferior y que está detrás del otro músculo entonces para poder entrar a ese triángulo hay que conocer bien y colocar en forma bien centrada la cabeza del sujeto para poder encontrar ese rombito y no lesionar ¿a quién podríamos lesionar ahí? a la glándula tiroides a la glándula tiroides ¿a quién más? puede haber por ahí una arterita la ima la ima ya puede haber una arteria entonces tenemos que ser muy delicados en hacer nuestra disección haremos una disección de piel oblicua ¿por qué? porque tenemos que seguir las líneas de Langer ¿no es cierto? y divulcionar en forma muy meticulosa para evitar lesionar divulcionar una pinzita para poder entrar al cartílago aperturar el cartílago longitudinalmente para que podamos colocar nuestra tubo de trastomía pero antes de eso hay que tener preparado todo listo ahí está el externo tiroideo son dibujos y después hay un musculito que continúa al externo tiroideo musculito que va del yoides del yoides arriba del tiroides perdón del tiroides al yoides músculo pequeñito otro lo llaman externo tiroioideo al mismo músculo ¿no? ¿por qué? porque consideran que el tiroioideo es parte del otro músculo el tiroioideo sería este pequeñito este pequeñito que va del tiroides del cartílago tiroides al hueso yoides luego luego tenemos los músculos infrayoideos o prevertebrales también que van justamente desde la desde la segunda desde la segunda este vértebra hasta la sexta vértebra y luego los posteriores que van desde la también desde la segunda hasta las dos primeras vértebras toráxicas estos músculos luego vemos los músculos suprayoideos hacia arriba sobre el hueso yoides aquí cuál es el principal el miloyoideo que va a formar parte de la base de la boca el miloyoideo luego tenemos el genioideo apófisis yoides geni hacia el yoides en la parte anterior tenemos otro musculito el digástrico que viene de la apófisis hasta el el hueso yoides dos vientres vientre anterior y vientre posterior y paralelo a él del apófisis estiloides viene otro musculito el estilo yoideo ahí tenemos entonces al al digástrico al digástrico con sus dos vientres el vientre posterior llega al hasta mayor del yoides y de ahí nace el vientre anterior que se va al al mentón a las apófisis y y paralelo a este musculito va a venir otro del apófisis estiloides hacia el yoides sería el estilo yoideo el estilo yoideo sería este por dentro del músculo digástrico este sería el musculito miloideo que está formando parte del piso de la boca este musculito lo vamos a ver que está insertado en la rama la rama horizontal del maxilar inferior y se va al piso de la boca recuerden que en la maxilar inferior hay una ranura ahí del milo yoideo ahí sería la ubicación de estos musculitos que estamos hablando el digástrico el estilo yoideo y aquí el milo yoideo estos son el externo tiroideo el externo externo pleido yoideo sería este este sería el externo tiroideo y este el tiro yoideo y este el homo yoideo no se ve muy bien entonces los músculos prevertebrales vamos a ver dos dos porciones las superficiales y los profundos vamos a verlos tenemos el recto mayor que es más voluminoso que el resto dentro de los prevertebrales este musculito que lo vemos acá está desde la base del cráneo se va hasta la sexta vértebra cervical sus fibras van en forma progresiva desde la base del cráneo al tercero arco cuarto quinto sexto apófisis transversas el recto menor que va del apófisis vacilar y va a terminar también las masas laterales del atlas un músculo más pequeño este el recto menor de la cabeza la base a la cara lateral a la masa lateral del atlas recuerde que el atlas el atlas no tiene cuerpo tiene dos arcos y dos masas laterales donde están justamente las carillas articulares las superiores que son cóncavas y las inferiores que son oblicuas oblicuas de adentro hacia afuera ¿por qué? porque allí va a girar sobre las masas de la de la vértebra axis el axis es una superficie tremenda donde va a girar todo el cráneo pero como como base es la el atlas el atlas que tiene sus apófisis inferiores carillas inferiores así en forma oblicua de adentro hacia afuera de arriba hacia abajo luego tenemos los músculos prevertebrales el largo del cuello el largo del cuello que tiene tres porciones tres haces que parte de la de la parte media del cuerpo a la segunda y tercera de la cuarta vértebra cervical estos fascículos terminan en la parte media de los cuerpos de las tres últimas vértebras cervicales y las primeras tres dorsales miren desde acá desde el segundo arco costal todos estos músculos van a terminar aquí en las primeras tres cervicales y en las tres primeras o tres últimas cervicales y también en las tres primeras vértebras torácicas cuello largo del músculo largo del cuello en la zona prevertebral luego tenemos músculos laterales dentro de los músculos laterales el primero que hemos visto es el cutáneo del cuello el platisma ese músculo se caracteriza porque no tiene fascia es un músculo de la mímica no tiene fascia propia no tiene fascia nadie lo cubre solamente la piel por eso se llama cutáneo también luego tenemos el esternocleidomastoideo que ya hemos visto que está envuelto por la fascia superficial que se inserta en el esternón la clavícula y va a la poquismastoides luego tenemos los escalenos escaleno anterior medio y posterior vamos a diferenciar el escaleno anterior del medio por la presencia primero delante del escaleno anterior va a estar la vena yugular perdón la vena suclavia ya por detrás del escaleno va a estar la arteria suclavia y por detrás del escaleno medio el plexo este es el platisma platisma del cuello miren su origen desde la comisura labial del borde inferior de la mandíbula de ahí se desplaza y termina en la aponebrosis clavis pectoral se pierde dentro de la aponebrosis no tiene no tiene cubierta no tiene fascia el esterino el esterino escaleno anterior escaleno anterior el escaleno anterior se va a insertar en un tubérculo en la primera costilla el tubérculo de lisfrán una protusión en el borde interno de la primera costilla nivel tercio medio el tubérculo y por delante va a pasar la vena subclavia por detrás del escaleno medio y delante del escaleno anterior el escaleno medio por detrás del escaleno anterior y delante del escaleno medio va a pasar la arteria que le vas labrar un canal a la a la primera costilla y detrás el plexo brachial algo para diferenciar al escaleno anterior es el nervio frénico que pasa por encima de él el nervio frénico lo vamos a ver entonces por delante del músculo escaleno anterior luego tenemos el escaleno medio y el escaleno posterior ya hemos dicho que por detrás del escaleno anterior está el plexo brachial y la arteria subclavia y ahí tenemos el escaleno posterior el escaleno posterior justamente también va a la primera a la primera costilla miren pero en la parte más costilla prácticamente en el tubérculo costal en el ángulo o en el cuello de la costilla ¿qué elementos vemos ahí levantando estos músculos? ¿quién es este elemento? ¿quién es este elemento? el nervio vago ya lo hemos visto ¿no es cierto? el nervio vago que le está haciendo una una le da una rama que regresa hacia el cuello y que se va a colocar por el surco tráqueo bromo tráqueo esofágico y que va a ir a inervar a la glándula a las cuerdas vocales el nervio recurrente laringeo ahí le está dando como estamos al lado derecho le está dando la vuelta al tronco tronco brachial y todos estos músculos los escaleros están innervados por el preso cervical ¿cuál es su función? la inclinación de la columna cervical lateralización de la columna cervical o de la cabeza en todo caso ¿no es cierto? luego tenemos el recto lateral de la cabeza van a ser en la apófisis yugular de la occipital y va al hueso a la primera vértebra tenemos los músculos intertransversos entre la apófisis transversa a la apófisis espinosa son siete pares son músculos laterales ya lo hemos visto y luego vamos a la parte posterior a los músculos de la nuca el músculo más potente que tenemos en la nuca debajo del trapecio viene a ser el esplenio del cuello miren desde que vértebras desde que vértebras nace desde la tercera vértebra cervical tercera vértebra cervical ya incluso hasta la primera dorsal el gran esplenio del cuello y va a la base del cráneo a la línea occipital inferior la parte lateral dejando un espacio acá debajo del un gran músculo que también va a la base del cráneo pero a la línea media va a unirse al costado del gran ligamento nucal y a la base del cráneo el occipital ¿desde dónde nace? desde la cuarta quinta sexta séptima y las primeras vértebras cervicales de las apófisis transversas de las vértebras toráxicas van a formar un gran músculo que fortalece la nuca en la parte posterior luego tenemos el complexo menor que va a la parte lateral también nace de las primeras vértebras toráxicas de las apófisis transversas y se dirige detrás del apófisis mastoides dando la fortaleza a lo que es la nuca y luego otro musculito más pequeño que ya viene a ser el espinal del cuello que está entre las apófisis espinosas apófisis espinosas desde la tercera hasta la séptima y las primeras dos toráxicas así de transversos musculitos pequeños que van desde la tercera ¿no? cuarta quinta sexta séptima primera segunda tercera dorsal los interespinosos son músculos más profundos difícil de disecar por último los semiespinosos que también van desde las apófisis transversas a las apófisis espinosas y por último unos musculitos que si nos interesan mucho porque lo vamos a ubicar conformando parte de la parte más profunda que son los rectos el recto mayor de la cabeza y el recto menor de la cabeza estos rectos van a conformar un triángulo con dos músculos laterales que son los oblicuos el oblicuo mayor y el oblicuo menor el oblicuo mayor de la cabeza que va de la base del cráneo o el occipital hacia la apófisis transversa del atlas y el otro musculito que va desde la apófisis espinosa del atlas segunda vértebra o del axis hacia la apófisis transversa del atlas conformando con el recto menor un triángulo el triángulo de los oblicuos por donde emerge o emerge o podemos encontrar la arteria la arteria vertebral que se va a ir hacia adelante para ingresar en el canal o el orificio magno y también el nervio el nervio la segunda rama del nervio cervical el nervio de Arnus ¿no?